Cuando la Benedetto pone el pecho y sale con mucha elegancia, Reber, Ronaldinho. Gira, la protege, le tiran y no cae. Sigue Ronaldinho, Ortiz al piso, Marconi también. Ahora sí, cae Ronaldinho, tiro libre para Atlético Mineiro. Bueno, se para el árbitro del partido, Vázquez, porque estaban enfurecidos Marcos Rocha y Marconi. No se la pueden sacar, qué bien cubre la pelota. En algún momento me hizo acordar a Riquelme jugando con...